Miles de almerienses y fans del cantante y del resto del territorio nacional... ...han congelado literalmente como fecha sagrada el próximo 27 de julio... ...y es que la música no se toca... ...hasta esta fecha en la que llega a Almería el cantante Alejandro Sán... ...y en Dalo Eventos, empresa almeriense responsable de la llegada del artista a nuestra tierra... ...se ha convertido en la insignia de este evento musical... ...en el que sin ningún lugar a dudas... ...será el concierto del verano en Almería... ...y que además contempla una entrada muy especial... ...la vid que permitirá ver al cantante. El concejal de cultura de la capital, Fernández Pacheco... ...ha manifestado su satisfacción por la presencia en la ciudad de un grande de la música... ...como es Alejandro Sán... ...ya que con su presencia en el escenario de Almería... ...sigue estando dentro del circuito de los artistas más importantes... ...con lo que ellos suponen la promoción para la ciudad. Fuentes de Dalo Eventos manifiestan que la petición de entrada... ...llega de distintos lugares de España... ...y que siguen a la venta en la taquilla municipal situada en el Diablo Apolo... ...en 3W, chiquemaster 5S, como novedad... ...y que permitirá a los asistentes ver al cantante. El concierto tendrá lugar a las 22 horas en el campo anexo al Estadio de los Juegos Mediterráneos... ...será una noche excepcional en la que Alejandro Sán cuenta que vendrá acompañado de su equipo... ...con una plantilla compuesta por 40 personas... ...a las que se unen alrededor de 80 personas más en cada una de las ciudades por las que pasan. Ahora no quiero espadrientos tan solo una charla tranquila entre nos... ...si quieres te cuento por qué te quiero... ...y si quieres cuento por qué no.